Buenos días, vamos a iniciar la rueda de prensa para el partido de Maana, donde tenemos aquí al seleccionador Juan Bichay y el jugador Iván Levy. Vamos a iniciar primero las preguntas al seleccionador y decirles que las preguntas que vamos a hacerles es a Maana, que sean únicamente para los dos partidos que la selección está afrontando para la serie FIFA. Mister, buenos días. Después de entrenar prácticamente tres días con los muchachos aquí en el Estadio de Magado y conociendo las condiciones atmosféricas que estamos teniendo actualmente en el país, ¿cómo está el grupo para afrontar el partido de Maana? Bueno, buenos días. Yo creo que la climatología en este periodo está como lo veis y bueno, lo que nos preocupa es la situación del terreno del juego. Seguro me estará un poquito impracticable porque las dos selecciones van a entrenar allí y yo creo que el equipo está bien, está entrenando bien, la gente está bastante tranquila y concentrado para el partido de vuelta. Ya se sabe que el partido contra el Tunes se pudo ver que el equipo dio mucha talla y estuvo para ganar el partido, pero bueno, son circunstancias, son momentos que pasan en el fútbol y no se pudo. Se dio que el equipo estaba bien para llegar a un buen resultado, pero bueno, se nos tuvo que robar el partido, pero bueno, eso ya es algo que ha pasado, ya nos concentramos ahora solamente para el partido de mañana. Sí, Iván, sabemos que jugar aquí en casa y con toda esa afición es una alegría, sobre todo después de la última Copa de África, no has vuelto a jugar aquí delante de la afición. ¿Qué Iván se espera para el partido de mañana? Buenos días, el Iván de siempre, se espera el Iván que viene defendiendo el país durante los últimos años y mañana, como ha dicho el míster, hay que pensar ya en mañana, lo del pasado ya está atrás y tenemos que ganar el partido de mañana si queremos tener la oportunidad de poder clasificarnos para la siguiente ronda. Ok, compañeros, aquí tenéis al míster y al jugador para las preguntas que queráis hacerles. Míster, buenos días. Muy bien. Bueno, moral baja no, Joliro sí, porque hay varias situaciones que está atravesando la selección, pero a nivel deportivo creo que estamos bien, el equipo está bien, los jugadores están bien físicamente, mentalmente, bueno, las circunstancias de las que ahora mismo estamos hablando, el tema de lo que viene del tema de la sanción, bueno, que es lo que yo ya hemos jodido, pero bueno, no vamos a dejarlo a un lado y los responsables a nivel jurídico nuestro estarán trabajando sobre ello, pero nosotros tenemos que pensar ahora mismo el partido de mañana, ganarlo y poder seguir compitiendo hasta último nivel, hasta donde realmente nos ampare la competición, yo creo que podemos tener opciones siempre y cuando vayamos sumando puntos. Bueno, el míster, ¿utilizar la misma práctica del partido contra Gnés sobre el partido de mañana o que vas a cambiar algo? No, nosotros tenemos nuestro modelo de juego, nuestro título de juego y realmente tenemos que mantenerlo, porque lo que nos hace fuerte es intentar tener el balón, intentar generar situaciones de que el rival no nos pueda sorprender, y nada más, simplemente es eso, yo creo que el partido contra Túnez se jugó muy bien, queremos intentar mejorar unas cosas y luego ya plantearlo de otra manera, los partidos se plantean de acuerdo al rival, entonces Malawi no es igual que Túnez, entonces ya sabemos que Túnez viene, no Túnez, sino que Malawi viene ya con seis puntos y yo creo que vendrá aquí o a defender o vendrá a buscar en los primeros minutos a ver si nos puede sorprender, en caso de que no tenga esa posibilidad tendrá que encerrarse atrás, nosotros tenemos que emplear otro equipo de juego para poder ya sorprenderles. ¿Cómo se siente con las nuevas integraciones? Hablamos de Comal, Margaré, también hablamos de la nueva llegada de Pedro Bacobian después de no disfrutar las dos ediciones de la gana. Hombre, es un orgullo para el pueblo y para todos a nivel del cuerpo técnico y los demás compañeros, porque esas dos figuras son importantes y aportan muchísimo al equipo, yo creo que es una de las cosas que nos hace ahora mismo estar mejor, porque las incorporaciones lo que hacen es sumar y aportar todo lo mejor y más encima el equipo siempre ha venido funcionando muy bien, entonces esas incorporaciones también no vienen muy bien para sumar. Iván, un partidazo mañana, usted después de estar suspendido en el bátero contra Cunés, ¿qué se espera mañana sobre Iván? Bueno, buenos días, se espera, pues bueno, ojalá se vea todo bien, todo como el míster planea el partido de mañana, pero bueno, sobre mí, pues como siempre intento dar lo máximo, a veces saldrán las cosas, otras veces no, pero bueno, al final buscamos siempre lo colectivo, que en este caso yo creo que también aparte de buscar una victoria para nosotros primero, porque creo que no la merecemos después de, como ha dicho el míster, después de todo lo que ha ocurrido y segundo, porque bueno, queremos demostrar que tenemos ganas de poder optar a estar entre el primero y el segundo clasificado, sabiendo que a día de hoy con el tema de sanción, como hemos dicho, lo dejamos a un lado, pero se hace más difícil, pero nosotros lo vamos a intentar hasta donde lleguemos y hasta el final. Bueno, el jugador número 12, que es la afición, de verdad que casi está muy ansioso de ver a los jugadores de la selección de la nacional de Scuola y Toral, lo que ha pasado, pero en ese momento, ¿cómo se nota que mañana en la selección nacional de Ideo y Toral, si consigue una victoria, ¿qué es lo que podría pasar con los jugadores? Iván, un mensaje. Bueno, yo creo que ha quedado demostrado que en los últimos años, aquí en casa no hemos perdido, eso también es gracias en parte a ellos, que bueno, no se han dejado de lado nunca, siempre han estado animando y mañana, como tú dices, pues ganar también podría ser una victoria para ellos, porque bueno, pues a pesar de que mañana sea lunes a las 3 de la tarde, la verdad que el horario, pues bueno, al pueblo no le vendrá bien, supongo por trabajo, por demás circunstancias, pero sabemos que siempre están con nosotros y bueno, esperamos que mañana se lo podamos dedicar el triunfo para ellos también. Sí, comparado, Sergio. Sergio, va a Radio Nacional, buenos días. Respecto a los temas que afronta la CIDIFUTA ahora, la selección sobre todo, queremos saber cómo se maneja a nivel psicológico esta situación en el vestuario de la selección nacional. Bueno, lo he dicho antes que los jugadores le han dejado ese tema por un lado, nosotros lo que nos interesa ahora es intentar puntuar, a partir de mañana el equipo está bien mentalmente y luego lo que realmente es cuestión administrativa, pues los órganos competentes están trabajando en ello, nosotros no estamos pensando lo que ha pasado o lo que está pasando, estamos pensando ahora lo que tenemos delante, porque lo que nos da la posibilidad de seguir teniendo opciones, primero el partido de mañana y lo demás ya se irá tratando con tiempo. Sí, para Iván, una vez más, buenos días. Iván Edu ha sido destacado en la penúltima CAN, la última CAN, y queremos saber qué se espera mañana de Iván, que todos ya conocemos en la selección, coordinando juegos, valores parables. ¿Qué esperamos de Iván mañana? Aunque ya lo protege el compañero, pero vale la violencia. Buenos días, bueno, lo que tú dices, ¿no? Si tú dices que Iván Edu fue, no sé cómo has dicho, importante, destacado en la pasada Copa África y en la anterior, pues bueno, pues seguir en la misma línea, ¿no? Seguir destacado de cada partido, hacer lo mejor, porque al final entendemos que lo mejor individualmente de cada uno es lo mejor para el colectivo, para todos los jugadores. Y bueno, ganar el partido y ojalá, me da igual si meto yo gol, si mete otro gol, que lo que quiere Iván Edu es ganar el partido y por lo menos irnos, pues bueno, en este caso serían con los tres primeros puntos, a expensas de lo que pueda suceder, pero nos queremos ir con tres puntos de vacaciones, vamos a llamarlo ya de alguna forma, y nada más. Bueno, ya como lo visteis del último partido, aunque Emilio no estuvo, pero bueno, tuvimos posibilidades de hacer gol, pero bueno, no se pudo dar. Pues yo creo que ahora también teníamos dos bajas, que eran Iván Edu y José Timiranda, yo creo que ahora les tenemos de vuelta, pues entonces ya tendremos que plantearlo de otra forma, ¿no?, para que podamos tener esa posibilidad, ¿no?, de llegar con garantías a la potería rival. Muchas gracias, Iván, Míster, gracias, y esperamos que mañana la selección de Salón una vez más pueda conseguir una victoria, otra victoria aquí en el estadio de Malabo, al frente del público que siempre está detrás de la selección. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.